A don José Luis Corcuera, buenas noches don José Luis, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, estoy bien, estoy bien. Esos problemillas, todo solucionado, ¿no? Sí, bueno, tengo problemas, pero ya los dije un día. Son cosas de la edad y de haber vivido, que no es poca cosa. Don José Luis, ¿está recibiendo el régimen del 78 el peor ataque de lo que lleva de vida? Bueno, yo creo que hay unos partidos políticos que no han ocultado nunca su carácter ideológico y su planteamiento de acabar con el régimen del 78. Lo ha dicho Pablo Iglesias, reiteradas veces, Monedero, en fin, en general, todas estas personas, algunas de ellas, hoy en el gobierno y ese partido de Podemos hoy en el gobierno. Pero permítame decir algo antes de volver sobre la crisis constituyente que ha dicho el ministro de Justicia. Veray, a mí hace muchos años, era el año 86-87, estando en la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista, me mandaron, bueno, fuimos una delegación del partido, a la Unión Soviética, concretamente a Moscú, porque Gorbachev estaba haciendo aquello que se llamaba el glasnov y la perestroika, que no es ninguna otra cosa que la transparencia y la reforma de un régimen que, en cuanto tiene transparencia el régimen comunista, pues tiende a desaparecer. Bueno, fue una visita muy interesante, fuimos cuatro miembros de la Comisión Ejecutiva y luego fuimos y tuvimos una reunión en Praga con representantes del Partido Comunista de Checoslovaquia. Estaba, en aquella reunión, el cheslov checoslovaco, el cheslov que murió en el año 82 de la Unión Soviética, era el ideólogo, digamos, el guardián de las esencias del comunismo soviético. Y en la conversación que tuvimos, un miembro, compañero mío de la Ejecutiva, le hizo saber, le hizo una pregunta, que habíamos visto en el hall de un hotel, pues que había prostitución. Y le llamó la atención sobre el particular, como es posible, que, diciendo, como dicen siempre, su lucha contra este tipo de lacras, se pueda ver con total impunidad esa actividad. Y entonces empezó a contarnos lo que habían hecho de tratar de reeducar a las prostitutas, pero que había llegado a la conclusión, nos dijo, de que era imposible. Y que entonces, la verdad, y nos dejó absolutamente catatónicos, es que nos dijo que prestaban una función social. Ese era el partido comunista checoslovaco, en aquellos años 86 o 87. Y luego ya empezó a hablar de economía. Y en una de estas, nos dijo que, para que viéramos cómo era, digamos, el bienestar del que disfrutaban los checos, las naranjas nos dijo, tienen el mismo precio que hace 20 años. Y al lado mío estaba el agregado comercial de la Embajada de España, que era un compañero del partido, y le pregunté, oye, ¿esto es verdad? Y me dice, sí, sí, es verdad, el mismo precio. Claro que hay un problema, y es que no hay naranjas. Hombre. Y entonces, conocí un poquito más qué o cuál es esa ideología marxista-leninista que predican estos hoy demócratas, que no son demócratas, que acusan a los demás de fascistas, cuando ellos son correligionarios de todos aquellos, los regímenes totalitarios y dictazorzuelos que hay en el planeta, siempre que estos se titulen socialistas del año 2000, comunistas, etcétera, etcétera. Claro, esto es lo que tenemos. Y estos son los que nos dijeron a los españoles, y por eso los españoles tienen que tenerlo muy presente, que querían asaltar el régimen del 78, que era un candado. Y precisamente por eso es imprescindible que los españoles defendamos el régimen del 78, que es el mayor ejercicio de concordia política que se ha producido jamás en la historia de España. Por eso, esas palabras del ministro de Justicia, hablando de crisis constituyente, y estamos en un debate constituyente, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir el ministro? Porque aquí no hay ninguna crisis constituyente, que yo sepa, y mucho menos estamos en un debate constituyente. ¿De qué? ¿De dónde ha salido esa expresión? ¿Nos están ocultando algo por alguna razón? Yo, ahí, solo exigiría, y por favor que nuestros oyentes tomen buena nota, que cualquier intención de cambiar la constitución por procedimientos distintos a los que la constitución establece, eso sí que se llamaría un golpe de Estado. Cualquiera de esos. Y, por cierto, al hilo de esto, ha habido otra alegría en el Parlamento esta semana. Un diputado de CES le hizo saber, a los que no sabían de Esquerra Republicana de Cataluña y del resto de España, ¿qué antecedentes racistas tiene ese partido? Por cierto, ese que encabeza la delegación de Esquerra Republicana de Cataluña y que en un momento determinado dijo que iba a venir para estar 18 meses de diputado, que era lo que iban a tardar en conseguir la independencia, ese que da o pretende dar lecciones de democracia todos los días, que venga a darla cuando nos explique lo que hizo su partido en 1934 y el golpe que intentó dar hace poquitos años y que, por tanto, de esas cosas tiene experiencia. Que un diputado se lo recuerde es una gran alegría, por lo menos para mí. Don José Luis Colcuera.